¡Hey! Muy buenas a todos, jugones. Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos en P-2018 y hoy os traigo un vídeo sobre leyendas del Inter. Como sabéis, hace poquito en el PES League que hubo hace un par de semanitas de la WKF, en este caso nos dieron, a todos los que estábamos en el top 100 clasificados, nos dieron el 2 trabajadores cazatalentos. Como sabéis, hace poquito me saqué un vídeo en el que me sacaba a Maldini con ese jugador cazatalentos y tenía otro jugador cazatalentos especial, en este caso también del Inter de Milán, de las leyendas del Inter de Milán. Y en esta ocasión me voy a sacar a Zanetti, me voy a sacar al jugador que militaba en el Inter, el jugador argentino lateral derecho del Inter de Milán, en este caso, como sabéis. Y bueno, pues vamos a proceder a obtenerlo y añadirlo a MyClub. Y vamos a por fin tener un lateral derecho bola negra. Vale, pues como veis, bueno, también tengo el jugador cazatalentos de, en este caso, las leyendas del Liverpool, que os tengo que hacer un vídeo, pero todavía no me ha dado tiempo, así que próximamente lo haré. Y seguramente me saqué a Gerard, también hay Douglas, está Kigan, y seguramente me saqué a Gerard. Pero bueno, estoy todavía viendo cuál me interesaría más. Delanteros es que tengo muchos y muy buenos, así que probablemente saqué a Gerard. Así que nada, vamos a ver, como os decía, el jugador cazatalentos del Inter de Milán, de las leyendas del Inter, y aquí está Zanetti. Como sabéis, en este también venía Toldo, como los dos únicos bola negra, y luego ya Walter Samuel en bola dorada, y también teníamos a Stankovic también como bola dorada. Pero en este caso, a mí el jugador que más me interesa, porque la posición me viene genial reforzarla, es la de lateral derecho. Vale, vamos a utilizarlo. Vale, primero de todo, me voy a sacar un jugador que hace falta para la combinación que yo necesito, en este caso, y que me va a dar a Zanetti. En este caso, necesito, y he comprado, el jugador cazatalentos del Inter y el de jugador de huecos, porque ya tenía el de interior derecho, y me voy a sacar a Candreva, que aunque lo tenía, lo descarté por error, y involuntariamente no fue, pero bueno, fue error porque no me di cuenta que lo tenía que aprovechar para sacarme a este jugador. Lo tenía previsto, pero lo descarté pensando que no me hacía falta, y luego me di cuenta que sí. Entonces, bueno, pues lo voy a volver a sacar. Como habéis visto, con esos jugadores cazatalentos. Aquí tenemos a Candreva. Vale, lo añadimos a MyClub. Seguramente lo vuelvo a descartar. Vale, y ahora vamos a coger el jugador cazatalentos que nos da a Zanetti. Como sabéis, ya hice un vídeo con varias combinaciones, tanto de Zanetti, como de Gullit, como de Maldini, en un vídeo anterior, que saldrá por ahí en una tarjetita en el vídeo, por ahí en la parte superior. Vale, ahora vamos a utilizar, en este caso, centrador. Y como veis, ya me sale Candreva, y me salen varios jugadores también, entre ellos, bola plata y bolas doradas. Vale, y vamos a añadir el último jugador cazatalentos que necesito para, en este caso, resistencia. Y ya lo tendríamos, vale, jugador concretos. En este caso, el jugador cazatalentos especial, que me da, en este caso, las leyendas del Inter. Estilos de juego, en este caso, concentrador. Y habilidad de resistencia me daría la opción, junto con la de Candreva, que ya le tengo. Pues detener a Zanetti. Así que nada, sin perder más tiempo, vamos a sacarlo. Vamos a por Zanetti. Ahí está, chicos, bola negra, bola negra. Me encantan estas bolitas negras, me encanta ver la pantalla llena de bolas negras. Me recuerda cuando hago los Balopening a los Bugs. Así que nada, vamos a sacarlo. Ahí está, chicos, bola negra. Y ahí se viene. Ahí lo tenemos a Zanetti, leyenda del Inter de Milán. Increíble, chicos. Muy buen jugador. Me viene con medio 81 en nivel 1, con lo cual lo tengo que levear, lo tengo que subir de nivel. Tengo unos cuantos entrenadores para subirlo de nivel, así que lo iré subiendo de nivel. Y lo voy a ir entrenando porque me gustaría poder estrenarlo en el próximo torneo de PES League. Así que bueno, espero que con este Zanetti me quiero despedir de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre lo digo, darle like, suscribiros al canal si no lo estáis, sabéis que me ayuda muchísimo. Y nada, compartir el vídeo en las redes sociales. Podéis ponerme cualquier comentario que quedeis en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por verme, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!